En el Paseo La Merced se realizó una casa abierta por el Día Mundial del Agua. En este evento participaron también otros estantes como el EQ911, CENEL, Capitanía de Puerto Bolívar y la Secretaría Nacional del Agua, entre otros. El agua es esencial para la supervivencia de los seres vivos y ello la convierte en un recurso muy valioso que debemos conservar y compartir entre todos. Hugo Armijos, gerente de Triple Oro Zen en liquidación, informó que actividades han cumplido por celebrar el Día Mundial del Agua. Hoy día hemos hecho una caminata desde el Parque Ismael Pérez Pazmiño hasta el Parque Nuestra Señora La Merced en conjunto con varias instituciones públicas como Municipio de Machala, Consejo Provincial, EQ911, Empresa Eléctrica, Armada del Ecuador, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Salud. Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre el buen uso y manejo del agua, ya que es un elemento que día a día se va escaseando y debemos tomar las precauciones del caso para que las futuras poblaciones no tengan este problema de falta de líquido vital. Por último, dio un mensaje para crear conciencia en los ciudadanos y ciudadanas a que no desperdicien recursos indispensables del ser humano, en este caso el líquido vital. No desperdiciarlas, no tener mangueras abiertas, al momento de lavar los carros, no consumir en exceso el agua, en el riego de las jardineras, usarlo adecuadamente cuando nos cepillamos los dientes, en las cuestiones en el domicilio para preparar los alimentos, que se utilice la cantidad suficiente de agua para que toda la ciudadanía pueda aprovechar este servicio. Marta Contento, Noticiero TV Oro.